Bueno, aprovechando que están muy bien las condiciones en símetro, vamos a intentar hacer algún contacto con el cuarto onda y utilizaremos el mástil portable que tenemos y los radiales que hemos hecho para 124, le ponemos un suplemento para 50, muy fácil se le hace un este y quedan dos radiales de 6 metros y a la siguiente manera, se le quedaría fijo, se pone luego el otro y ya tenemos un radiante y dos radiales luego lo vais a ver montado en el mástil bueno, ahí el cuarto onda con 3 radiales, se sujetan con un poquito de cinta ok, Italia, Whisky 1, América, Zelanda, Juliette Echo Alpha 4, Whisky Tango, QRP, 5x9, 5x9, very, very strong signal ok, my name is Jose Juliet, Oscar Sierra de Cover, my locator, sorry, my locator is India November, 8, 0 kilovat November I only running 5 bus in this moment in a portable antenna, ok 5x9, 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 very, very strong, very strong, very, very strong, extremely strong, this is, it is, it is, it is, it is, it is, it is... aquí estamos trabajando italianos con el cuarto de onda de el cuartito de onda de de 6 metros la varilla está con un radial que es éste el máster ya está el equipo alimentar batería 5W 5.7 muy fuerte acabamos de trabajar a Silvio y ahí está A4VPI trabajando A4VPI trabajando a Silvio se le oye con el cuarto de onda tapado totalmente A4VPI trabajando a Silvio A4VPI trabajando a Silvio A4VPI trabajando a Silvio